El ciudadano entrevista, se va a dar un verdadero placer, va a charlar con el ex senador nacional Federico Pinedo, referente además del último gobierno. ¿Cómo le va Federico? Buenas noches. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes, ¿cómo andan? Igualmente. Lo primero que quiero preguntarle es, ¿cómo está viendo el manejo de este gobierno y el control de la pandemia? Bueno, con las incertidumbres del caso, ¿no? Que afligen a todo el mundo. Hemos visto gobiernos de naciones muy importantes como Estados Unidos o Brasil que están ahí a las piñas en situaciones bastante caóticas, más que nosotros me parece a mí. De todas maneras, bueno, ya hemos dicho desde el principio que nos hubiera gustado una intervención más focalizada y no tan indiscriminada que genera un daño económico excesivo, ¿no? Tal vez si hubiera habido una tarea más directa de testeo, de seguimiento de los infectados, de aislamiento como hubo en otros países y como ahora hay, por ejemplo, por más intensidad en la Ciudad de Buenos Aires la situación habría sido mejor. Pero bueno, es muy fácil hablar de afuera y muy fácil hablar con el diario del lunes también aunque esto lo venimos diciendo hace bastante tiempo. Federico, se llevan emitidos más de un billón de pesos. ¿Cree usted que la emisión es el único camino para paliar la crisis que genera, por supuesto, esta pandemia? Creo que sí, porque la Argentina no tiene crédito externo. Me parece que ha sido deficiente la negociación de la deuda externa hasta ahora, que todavía no se ha terminado y que sigue sin definición. Entonces eso le quita crédito a futuro a la Argentina. Tampoco tenemos crédito interno porque no tenemos ahorro en la Argentina, tenemos poquísimo ahorro en pesos. Y el ahorro en dólares que tenemos está bajo el colchón o en el exterior, con lo cual se requiere un enorme monto de confianza que tiene que generar el sistema democrático argentino para que los argentinos principalmente traigan sus recursos de ahorros externos para invertir y generar empleo en la Argentina. Eso para mí requiere un acuerdo político de las principales fuerzas democráticas para generar esa confianza en el futuro de la Argentina, en el futuro inmediato de la Argentina, para generar empleo rápidamente, porque seguramente estemos destruyendo cerca de 900.000 puestos de trabajo en la pandemia, lo cual es escalofriante. Y eso requiere una acción coordinada del sistema político en lugar de pensar a quién le conviene jorobar a su adversario, que es un poco la tendencia lamentable de la política. Sí, es cierto. Por eso, hablando de los consensos, más allá de que tenga que ver con una situación epidemiológica, pero ¿ve con buenos ojos la foto de los anuncios del presidente con Rodríguez Larreta y Axel Kicillof? Veo con buenos ojos, mirando para atrás, me parece que ahora los distritos, la provincia de Buenos Aires y la ciudad, creo que está haciendo un buen trabajo la ciudad. La ciudad está actuando muy intensamente para abrir lo más que se pueda a su economía y lo antes que se pueda. A la provincia la veo muy demorada y es una parte muy importante de la producción argentina. La provincia de Buenos Aires es tan importante en su producción que afecta a las demás provincias. La actividad de Mendoza, por ejemplo, ni hablar de la capital, en buena medida depende de interacción con empresas de la provincia. Así que, si se paraliza la provincia, se paraliza un montón. Ellos producen más o menos el 40% del producto de los argentinos. Así que, bueno, en la provincia creo que estamos más lentos, con menos rigurosidad, en fin. Ahí hay un problema, además más grande, un problema más grande. Claro, es casi un país en sí mismo. Pinedo, quería... Francia, la provincia. Perdón, ¿me decía? Que en la provincia de Buenos Aires tiene el tamaño de Francia. Más o menos, sí. Quería preguntarle por la oposición, el rol hasta aquí que ha visto de quien fue gobierno hasta hace muy poquito. ¿Qué va a pasar con el PRO, conjunto por el cambio? Porque no sé si sigue tan unido ese bloque, usted me lo podrá decir. Y hemos visto a diferentes referentes hablar, pero no al máximo, que es por añadidura y por embestidura al próximo, el propio Mauricio Macri, ¿no? Yo, para serle franco, totalmente franco, lo veo bien. Yo hablo con los principales dirigentes de Juntos por el Cambio todo el tiempo, incluyendo al ingeniero Macri. Y veo una enorme convicción de todos los principales dirigentes de mantener la unidad de Juntos por el Cambio. No solamente por una conveniencia, sino porque todos consideramos que es un deber de Juntos por el Cambio mantener unida la oposición, para que sea una oposición potente, que le dé a la Argentina una de las cosas buenas que nos ha pasado en los últimos años, que es que hemos construido un sistema político democrático equilibrado, donde no solamente las dos fuerzas pueden ganar una elección, sino que le dirá que es casi evidente que cualquiera de las dos fuerzas va a ganar una próxima elección. O sea, Juntos por el Cambio no me cabe duda, que en el futuro va a ganar elecciones. Y eso es muy bueno para la democracia argentina porque da estabilidad y previsibilidad, que es lo que la Argentina necesita, en realidad. Así que yo los veo muy convencidos a los de Juntos por el Cambio, a los radicales, a la coalición cívica y al PRO, en sus distintos dirigentes y vertientes, en la unidad. Dicho esto, por supuesto hay distintos roles, hay algunos que tienen que controlar el gobierno en el día a día, entonces les molestan más al gobierno, tienen posturas más duras. Otros que tienen que gobernar y tienen que trabajar junto con el gobierno nacional, aparecen como más conciliadores. Y otros entre los que me incluyo, tenemos la claridad total de que tenemos que mantener canales de comunicación entre las dos grandes coaliciones para trabajar por la Argentina en los temas comunes que tenemos. Uno de los cuales es muy importante es el de la crisis económica de las familias argentinas, que no tienen recursos o salarios o trabajo para llevar alimento a su familia o para pagar las cuentas del mes. ¿Cree usted, Pinedo, que el gobierno anterior hizo una buena gestión económicamente hablando? Creo que tendríamos que haber hecho algunas cosas que no hicimos y eso generó problemas económicos a los argentinos. Yo creo que tendríamos que haber hecho lo que creo que todavía este gobierno tiene que hacer también, que es un plan de estabilización para terminar con la inflación y generar simultáneamente una reactivación clara de la economía. Entonces, me parece que eso es una autocrítica que nos tenemos que hacer y que yo me hago porque creo que si uno cree que hay cosas que no estuvieron bien, se gana confianza siendo sincero en lugar de ocultando y diciendo que toda la culpa es de otro como hacen otros sectores políticos. Usted hablaba de plan, recién precisamente este fin de semana conocimos que en una entrevista a Financial Times, Alberto Fernández, el presidente, dijo que no cree mucho en los planes económicos. ¿Cómo le cayó a usted esa declaración del presidente? Bueno, creo que ese es el error que cometimos nosotros, no tener un plan consistente, cerrado, coherente, donde todas las partes actuaran con un objetivo en común, con una lógica común, un plan de conjunto, digamos, en lugar de esfuerzos de distintas áreas que no necesariamente iban para el mismo lado. Entonces, me parece una mala noticia para los argentinos que el presidente diga eso y espero que podamos convencerlo de que es necesario lo otro. Un plan de conjunto que simultáneamente ataque centralmente la inflación y genere en simultáneo reactivación, como hicieron muchos otros países, como hizo Brasil con el plan real, como hizo Israel con el plan de desinflación, como hizo la Argentina, algunas veces como el plan austral durante la época de Alfonsín o como el plan de convertibilidad en la época de Menem, que más allá de que se desvirtuaron después, originalmente tenían esa finalidad y generaron las dos cosas, que baje la inflación y que aumente la actividad económica. Hablaba usted recién de su convicción y de cómo vea juntos por el cambio y quiero preguntarle por su futuro político, Pinedo, ¿qué se imagina haciendo? ¿Qué quiere hacer? Yo estoy colaborando con mi partido y con la coalición nuestra desde las ideas. Estoy trabajando, he trabajado en los últimos meses en lo que se llama un plan para el día después, precisamente, que lo hemos elevado a las autoridades partidarias, que tienen que ver qué es lo que hacen con eso cuando se lo proponen a los argentinos. Es un plan basado en la calidad institucional, en la cohesión social, en la generación de producción y empleo, que es este plan de estabilización que le menciono, y en el tema de las relaciones internacionales, porque nosotros necesitamos que alguien le compre a los argentinos lo que los argentinos pueden llegar a producir. Y eso requiere acuerdos internacionales basados en el interés nacional argentino y en acuerdos de comercio, que este gobierno desprecie un poco. Pero, así que, vamos a ver eso cuando avanza como propuesta. Y después trabajo en las ideas, fundamentalmente, con planes de políticas públicas. ¿Es la cara del ingeniero Mauricio Macri hoy la cara del líder de Juntos por el Cambio? ¿Quién es la cara? ¿Es Mauricio Macri el ingeniero? El presidente Macri es un dirigente de primera línea, de la Argentina y de Sudamérica, me parece a mí. Y hablando con él, tengo totalmente claro que él está para aportar, para hacer lo que sea bueno para la Argentina. No está pensando en él. Él creo que está para hacer un aporte que sea lo mejor para la Argentina. Cosa que se verá en cada momento. En este momento, el aporte que está haciendo es su silencio. Para que el gobierno tenga un espacio más amplio de acción, en un momento difícil. Y para que surjan nuevos liderazgos dentro de nuestra propia coalición. O sea, liderazgos nuevos o jóvenes, como el caso de Rodríguez Larreta o de María Eugenia Vidal. O más tradicionales y potentes, como el del presidente del radicalismo, Cornejo. O los gobernadores Morales o Valdés de Corrientes. O Rodi, sin duda, en Mendoza. Así que, me parece que el presidente Macri lo que está haciendo es eso. Bien. Bueno, entonces, no podemos ponerle hoy una cara, un nombre al líder de la oposición, ¿no? No, no. Porque la oposición está actuando muy institucionalmente. Eso lo hablé con el presidente Macri también. Él cree que esto es un momento de institucionalizar, juntos por el cambio. Y el PRO. Institucionalizar, ¿qué quiere decir? Que sea una organización que funcione con reglas, que se transforme en una institución permanente. Porque eso lo que permite es dar previsibilidad y largo plazo a la acción política. Y dar previsibilidad a la Argentina también. Por la importancia que tiene la oposición constructiva en la Argentina. Así que, él está haciendo ese aporte, esa mirada. Él cree que tiene que institucionalizarse, juntos por el cambio. Que tiene que hacer crecer los liderazgos nuevos dentro de nuestra coalición. Y tener una actitud severa con las violaciones de los derechos de los argentinos. Pero constructiva con el gobierno nacional. Bien. Hablaba de los derechos y lo meto justamente en el derecho. El presidente también dijo en una entrevista del fin de semana, página 12. Que iba a enviar esta semana el proyecto de la renovación de la justicia. ¿Cómo le cae a usted, sobre todo cuando hemos visto el tiempismo? ¿Cómo se va moviendo al calor de la política a los tribunales orales federales de Comodoro Pío? Creo varias cosas sobre ese tema. No tengo información sobre qué es lo que quiere hacer el gobierno en todos los temas. Hay muchas versiones, pero no tengo ninguna información. Creo que es una tragedia lo que ha pasado con buena parte de la justicia federal en la Argentina. Con muchas sospechas de parcialidad de los jueces. O sea que no son imparciales. Y tampoco los fiscales en muchos casos. Tampoco todos los jueces, por supuesto. Pero algunos, muy emblemáticos. Algunos que han renunciado en estos días. Otros que han renunciado antes. Y otros con acciones a mi criterio vergonzosas. Como el juez de Lomas de Zamora. Que acaba de ser removido del tema del espionaje. Todo eso. Que fue removido por la Cámara de Apelaciones. Por decir, la Cámara de Apelaciones le dijo. Señor, usted no es imparcial. Lo cual es tremendo para un juez. Y lo apartaron. Así que... Bueno, tiene todos esos problemas muy serios la justicia federal. O sea, la justicia que trata los delitos federales. Y los temas del Estado Nacional. Después en cada provincia la justicia es diferente. Porque depende de las provincias, no de la nación. Así que bueno, tenemos que hacer un enorme esfuerzo. Porque ninguna sociedad puede convivir y progresar si no tiene previsibilidad en sus jueces. Que son los que resuelven los conflictos que las personas tienen. Y los que hacen que las personas colaboremos entre nosotros. En lugar de enfrentarnos entre nosotros. Así que son como una base del progreso de las familias y de la sociedad. Así que eso es tan grave como eso. Así que hay que trabajar en eso. Pero yo también veo que en este momento el pueblo tiene una agenda. Que es la angustia de su propia economía familiar. Y la angustia de la salud. Mientras que un grupo minoritario, me parece a mí, del oficialismo. Tiene otra agenda personal. Que es el tema de los juicios de corrupción. Y los ataques de la justicia. Que eso es lo que no hay que hacer. Para yo decirlo en dos palabras. Me parece que lo que tenemos que lograr es tener jueces de la ley. Y no jueces del poder. Y este es un esfuerzo enorme que tenemos que hacer. ¿Cree usted que fue una especie de lawfare esta causa de espionaje que estaba en Lomas? Y quiero hacerle dos preguntas. Esa una, y referido a este tema que también usted me ha abriendo esa ventanita. Preguntarle cómo le cayó saber que la AFI investigaba. A propios y extraños también, ¿no? Mire, a mí no cae la menor duda que si hay acciones ilegales de la AFI en cualquier gobierno. Incluido el nuestro en primer lugar. Porque a mí, yo no soy de los que si hay un delito en mi gobierno, lo trato de ocultar. Si hay un delito en mi gobierno, me enojo más yo que los demás. Porque era nuestro gobierno, que era un gobierno honesto, y entonces no tiene por qué tolerar y menos ocultar delitos. Así que, si hubiera un delito, me parece que se tiene que investigar como corresponde. En este momento esa causa la tiene un juez respetado. Así que, bueno, seguirá su investigación. No sé qué es lo que hacía la AFI. Eso es lo que tiene que determinar el juez. Después, no sé qué otra cosa me preguntó usted. ¿Cree usted que esta causa en principio fue como una especie de loafer de la policía? Yo no creo. Lo del loafer... Mauricio Macri fue víctima de loafer. Es decir, era una... Mauricio Macri cuando era jefe de gobierno de la ciudad, nosotros creíamos que lo iban a meter preso. Creíamos que lo iban a meter preso porque precisamente lo estaban acusando de lo mismo que ahora, que después lo sobreselleron, que era de espionaje, ¿no? De espionaje ilegal. Y el que lo acusaba era el juez Ollarvide. Y finalmente se descubrió que era una operación de la SIDE, porque el señor que había iniciado la denuncia anónima lo filmaron en un teléfono y era un agente de la SIDE. Entonces, cuando se determinó que había sido un operativo de la SIDE, fue identificado el sujeto, se presentó ante el juez Ollarvide, el juez Ollarvide le preguntó, que para mí era un ejemplo, yo le pedí como cuatro juicios políticos a Ollarvide por su acción en ese caso. El juez Ollarvide le dijo, dicen que usted es Juan Pérez, no sé cómo se llama el tipo. Y entonces le dice, ¿usted es Juan Pérez? No, no soy Juan Pérez. Bueno, listo, váyase. Eso fue lo que pasó. El tipo estaba filmado, digo. Así que Lófer, la víctima fue Mauricio Macri, no me cae duda, pero nosotros no le decimos Lófer, le decimos que ahí hubo acciones de jueces parciales que hacían persecuciones políticas. Y bueno, finalmente Macri fue sobreseído de esa acusación, pero bueno, lo tuvieron ahí contra las cuerdas un montón de tiempo. Así que eso es lo que no tiene que pasar, digamos. Eso es lo que no tiene que pasar. ¿Usted cree que es el único expresidente que fue perseguido por la política? ¿En qué situación considera lo que pasa con el actual vicepresidente, por ejemplo? Yo creo que el actual vicepresidente lo que tiene que tener es todas las garantías del mundo, como siempre lo dije y siempre lo dijimos, pero lo digo con mucho énfasis, todas las garantías del mundo para un juicio justo. Y no tiene que tener persecución política. Tiene que tener simplemente las garantías judiciales para defenderse en la justicia de los temas de los que la acusan. Esto me parece muy esencial. En la medida que hay persecución política, lo que se hace es dañar al conjunto de la sociedad, que es lo que quiere que sea justicia. Le hago la última de manera hipotética, y si me permite jugar un poco. Si las elecciones, en vez de medio término, fueran presidenciales, las del año que viene, ¿cómo cree que sería integrada la fórmula de Juntos por el Cambio? Creo que probablemente habría una elección primaria. Me parece que seguramente habría más de una fórmula para que el pueblo vote en la primaria. Veo dirigentes que tienen intención de participar en una elección presidencial, hay que ver en los roles lo que lo hagan. Dirigentes jóvenes como Horacio Reyes Larreta, como Lustó, pero también es posible que el expresidente Macri considere que puede participar. No sé, no tengo ni idea. Así que supongo que habría una primaria y que el pueblo elegiría la fórmula de la coalición. Me gambeteó democráticamente de una manera perfecta e impoluta. Entonces le reformulo la pregunta, ¿cómo le gustaría a Federico Pinedo que fuese esa boleta? Me gustaría que esté encabezada por la o el dirigente que esté en mejores condiciones de ganar la elección al kirchnerismo. Que realmente yo apoyaría al que esté en mejores condiciones de ganar al kirchnerismo. Salvo que sea muy parejo y entonces, bueno, veremos cómo se hacen las fórmulas, qué sé yo. No tengo una preferencia personal. Lo nuestro no es un tema personal, es un tema de proyecto político, de lo que queremos que tenemos que hacer para la Argentina. Me parece que, como decía el general Perón, lo que hay que hacer es primero la patria, después el movimiento y después los hombres. No al revés. Eso de poner primero los temas personales y al final la patria no funciona. Bien, entonces le decimos que no vuelva Durán Barba. Bueno, Federico, gracias. Es posible. Durán Barba, no sé qué es lo que estará haciendo él profesionalmente en este momento. Me parece que sigue dando clases en diferentes... Le da consejos al kirchnerismo, pero la verdad que no sé. Bueno, gracias por esta comunicación, Federico. Ha sido un placer charlar con usted. Un abrazo a ustedes. Que tengan muy buenas noches. Gracias.